La actriz Regina Blandón platicó con la prensa sobre la importancia de la salud mental. No he llegado afortunadamente al lugar en el que quiero quitarme la vida como es el caso de esta chica y de muchas personas en el mundo, pero definitivamente hemos tenido todos ups and downs y ahorita la pandemia nos demostró justo eso, de lo frágiles que somos. Tuvimos la muerte mucho más cerca o la tenemos todavía que nunca, porque antes era un accidente o el ciclo de la vida, personas mayores y tal. Ahorita todo mundo estábamos en una incertidumbre de qué va a pasar. Pero definitivamente he tenido buenas y malas como todos y creo que es importante justo eso, si alguien está escuchando esto y se siente solo y se siente que no vale la pena vivir, por favor busquen ayuda, es importantísimo, porque si te rompes una pierna vas con el doctor, también es importante cuidarlo. Para la actriz la obra de Pillowman es muy importante porque este personaje tiene características que casi nunca ocupa. Es dificilísimo hacer comedia y es difícil también hacer drama y mientras tu trabajo esté lleno de verdad le llega al público para lo que tiene que hacer, porque esta obra también tiene muchos momentos cómicos en el que te ríes por nervio, tiene momentos dramáticos y etc. Entonces creo que más bien se trata de inyectarle verdad a cualquier personaje. Y sí, este es un reto porque dura casi tres horas y porque hablo sin piedad y porque tiene muchas capas, está muy bien escrita, es que de ahí parte todo. Esta obra se estará presentando en el Foro Lucerna, reportando para El Capitalino, Cristi Escobar.